En Colombia, el 44.4% de los hogares viven en condición de pobreza. Esta cifra puede reducirse con la masificación de internet de banda ancha y el uso apropiado de las TIC. También en la discusión de banda ancha se estaba hablando de que, bueno, ayuda a la economía, que es muy cierto. Me da también mucho gusto que la comisión, el broadband commission de ITU, ha decidido que el tema de banda ancha es realmente un tema de competitividad nacional. Es como hacer un país competitivo sin la banda ancha, virtualmente va a ser imposible competir a nivel global. Así lo confirman distintos estudios. Hemos hecho en América Latina, para cada 1% de incremento en la banda ancha, vemos una contribución del 0.15% de incremento al Producto Bruto Interno. Y está demostrado que en los países en vías de desarrollo, el crecimiento de la industria TIC genera nuevos empleos, beneficiando así a todos los sectores de la economía. Las dos tercias partes de los trabajos que actualmente se van a desarrollar, o en el futuro se van a desarrollar, tienen muchísimo que ver con los TIC y la banda ancha dará acceso a todo este tipo de aprendizaje y a todo este tipo de implementación. Colombia está preparada para aprovechar las oportunidades ofrecidas por las TIC. Con Vive Digital, Colombia será más competitiva. Vive Digital Tecnología para cada colombiano Música TIC Música Música